Ah, sí, yo soy malo, yo soy malo Ay, pero babacita, porque tú me quedas tanto en mí Ah, si yo soy malo, yo soy malo Sí, yo soy malo, ok, ti Si no te avance a ver, yo soy malo Yo soy malo, yo soy malo A ti te gustan los malos Yo soy malo A ti te gustan los palos A ti te gusta la maldad Yo soy malo ¿Dónde está la gente mía? ¿Sugaro? ¡Ya! ¡Oye mamacita linda! Dime por qué tú me quieres tratar de ver Sé que yo soy malo Soy malo, cantidad Así yo soy malo, yo soy malo Así yo soy malo, cantidad ¡No! Porque tú me quieres tocar de mí Si yo soy malo, cantidad Así yo soy malo, yo soy malo Si yo soy malo, cantidad Pero mamacita, ¿por qué tú me quieres tocar de mí? Sí yo soy malo, cantidad Así yo soy malo, yo soy malo Y yo soy malo, cantidad Te llevo a pasión Si yo soy malo Soy m différentes Yo soy malo ¡Suscríbete al canal!